Tendríamos que enmarcar este asunto de los incendios como algo estacional, también ayer por la tarde, a eso de las 4.20 ardió una vivienda doble en el cajón, el inmueble situado en Billing Street, cerca de South Mollison. Decenas de personas debieron escapar de unos apartamentos contiguos para evitar la intoxicación con humo, por fortuna no hubo lesionados.